Música Bueno, en realidad el terremoto en Haití interrumpió un proceso de desarrollo que estaba en un curso abiertamente positivo. En el periodo previo al terremoto había posibilidades de inversión, había reuniones de empresarios que estaban interesados en invertir en Haití, había un cuadro político sin duda de mucho apoyo al gobierno del presidente René Preval. En el periodo previo al terremoto, el proceso de Preval había sido el de reconstitución de un gobierno de unidad nacional, no exento de tensiones y de disputas entre los partidos, pero era evidente de que Preval logró construir un gobierno que tenía estabilidad. Desde ese punto de vista, una de las condiciones de Haití que eran condiciones necesarias para su desarrollo, que era el eliminar los focos de violencia producto de las bandas armadas, cosas que ya había hecho la misión de paz de Naciones Unidas. Y en segundo lugar, construir un gobierno que comenzara a armar un Estado, entendiendo que Haití tiene un Estado claramente precario, era uno de los procesos que se estaban cumpliendo. Preval y el gobierno de Haití fue azotado primero por un conjunto de huracanes que destruyó algunas ciudades y que produjo una enorme mortandad en algunos lugares del país. Los huracanes son anuales, ocurren desgraciadamente en las fechas del verano haitiano, pero nadie podía esperar un terremoto con la cantidad de desastres. Esto ocurrió sobre todo porque el epicentro estuvo en la capital. Son pocos los terremotos que ocurren exactamente en el lugar donde está instalada la capital de un país. Puerto Príncipe concentra más de 70% de la actividad económica, por lo tanto lo que se destruyó fue 70% de la actividad económica del país. La población está concentrada en Puerto Príncipe, que tiene un número aproximado de 4 millones de habitantes. Y el número de muertos, si bien es una cosa que no está clara todavía, pero supera en todo caso los 250.000. En ese cuadro, obviamente el desastre fue tal, y la incapacidad del gobierno de reaccionar fue tan pronunciada, tan evidente, que se produjo además un colapso político. No solamente una situación dramática desde el punto de vista humano, sino que un colapso político. Y por si esto fuera poco, tropas nepalesas de Naciones Unidas, que estaban ubicadas en un río que está cerca de Puerto Príncipe, aparentemente produjeron un contagio de cólera, que alcanzó primero el campo haitiano, pero luego llegó a la ciudad y se reprodujo con facilidad en los campamentos de refugiados. Obviamente la comunidad internacional reaccionó con mucho vigor y entusiasmo inicial, pero no será la primera vez que veamos una comunidad internacional que aparenta reaccionar con gran generosidad, pero que luego cuando llegue el momento de desembolsar, es de una lentitud y de una burocracia tal, que el proceso de inversión real en el drama se hace muy lento y a veces prácticamente se inutiliza. Hubo reuniones en Nueva York, hubo reuniones en distintas partes, las cadenas de televisión americana hicieron una tremenda campaña de apoyo, sin embargo, de los 5.000 millones de dólares comprometidos para los próximos dos años, se ha gastado aproximadamente 1.000 millones de dólares. y eso no ha permitido levantar los campamentos, el país todavía sigue lleno de campamentos, o la ciudad sigue llena de campamentos de refugiados, muchos de los refugiados han abandonado los campamentos para vivir en las mismas situaciones de precariedad y de miseria que vivían antes y no hay desarrollos evidentes en la capital. Incluso los únicos desarrollos que se pueden observar hoy día en Haití son desarrollos de carreteras en las zonas rurales del país. La incapacidad del Estado de reaccionar, ya dije, el Estado es prácticamente inexistente, llevó a una situación de crisis política. Había un proceso electoral en curso, ese proceso electoral debía realizarse, pero obviamente la elección de senadores, que debía hacerse precisamente en el mismo tiempo del terremoto tuvo que ser suspendida. El Senado quedó entonces reducido a la mitad, porque la mitad de los senadores no se pudieron reelegir. Esto provocó señales de deslegitimación del proceso político, los partidos de oposición declararon que no participarían en el proceso electoral para elegir un presidente a final de año, y finalmente el curso del proceso electoral estuvo lleno de disputas, de dificultades y se realizó una primera vuelta en gran medida debido a la presión de la comunidad internacional de Naciones Unidas, pero también de Estados Unidos, Canadá y Francia y también Brasil. Se hizo una primera vuelta y en esa primera vuelta el candidato presidencial, el candidato que era el candidato del gobierno, apareció ganando por un margen muy mínimo, un margen que fue disputado, digo, apareció ganando, en realidad salió segundo detrás de la señora Milande Manigat, que salió primera, el candidato Jude Celestin, que era el candidato del presidente Preval, salió segundo, y Michel Martelly, que era un cantante y es un cantante de enorme popularidad en Haití, salió tercero con un rango de 0.8% de votos menos que el segundo, con lo cual quedaba eliminado de la segunda vuelta. Esto produjo desórdenes, quemas de automóviles, desórdenes en las calles, situación de tensión, ya dije, un gobierno incapaz de tomar decisiones, en ese cuadro se hacía todo más serio y ponía a la misión de Naciones Unidas en el riesgo que siempre la misión más ha temido, que es tener soldados en la calle con manifestaciones públicas, porque los soldados, como se sabe, no están preparados para enfrentar manifestaciones de gente en las calles. El hecho es que se echó todo el proceso para atrás, se envió una misión de la OEA a investigar qué había sucedido, esta misión de la OEA de manera sorpresiva entregó un resultado que cambiaba el resultado anterior y puso al señor Martelly de segundo y sacó para afuera al candidato del gobierno, al señor Serestá. El presidente Preval quedó frustrado ante esta situación, se sintió sobrepasado por el informe de la OEA, el informe de la OEA fue acusado de manipulación por parte de, fue acusado de estar manipulado por Estados Unidos, cosa que es evidente y en definitiva terminamos en un cuadro en el cual ahora habían dos candidatos, la señora Manigat que había ganado en la primera vuelta y el candidato Martelly que aparecía, digamos, favorecido por este informe de la OEA. Favorecido ganando ahora por 0.6% al segundo. Creo que es el único caso en la historia de América Latina en que una misión de la OEA es capaz de cambiar un resultado de 0.8% para un lado a 0.6% para el otro y decir que es legítimo. El hecho concreto es que el señor Martelly quedó segundo, pasamos a la segunda vuelta y en la segunda vuelta el señor Martelly ganó de manera clarísima el proceso electoral con un porcentaje de cerca de 60% de los votos. Sin duda que es bueno para Haití tener un gobierno que es considerado legítimo. También hay que decir que si bien el resultado es legítimo, también la situación política es extraordinariamente frágil porque el porcentaje de votación fue alrededor del 19% de la masa electoral. Por lo tanto hay una marte muy importante de los haitianos que no participaron en el proceso electoral. Muchos partidos lo trataron de sabotear, si bien no sabotearon la elección parlamentaria, donde la oposición al señor Martelly, es decir, el partido del antiguo presidente, prevalga en una mayoría absoluta. Estamos en un cuadro, por lo tanto, muy nuevo. Hay un presidente que ha provocado sensaciones de esperanza. Ese presidente merece todo el apoyo de la comunidad internacional. El presidente tiene que llegar a un acuerdo con la oposición para lograr un gobierno estable, nombrar un primer ministro. Él ha propuesto un primer ministro la última semana, que es un empresario. Está en este momento el debate de cómo se constituye el gobierno. Bueno, curiosamente el presidente Preval, que tenía, estaba totalmente desprovisto de poder después del terremoto y antes del proceso electoral, ahora se transforma en un broker de un enorme poder porque está tomando él decisiones y él ha sido muy positivo, ha apoyado al presidente Martelly, le ha pedido a su partido que apoye al presidente Martelly, pero también es verdad que en la negociación tendrán que haber muchos ministerios para el partido de Preval. En definitiva, si hay un momento para que la comunidad internacional muestre efectivamente su vocación de ayudar a Haití es este. Yo espero que en los próximos seis meses los dineros que se deben y que nunca fueron depositados y nunca fueron entregados, esta vez se entreguen y no tengan que transitar por una cantidad de alfombras rojas en distintos organismos multilaterales que no se deciden nunca a tomar decisiones de apoyar proyectos y siguen pidiendo nuevos informes y nuevos estudios. La verdad es que creo que es necesario acelerar el proceso y darle al gobierno del presidente Martelly la posibilidad de armar un Estado. El problema esencial de Haití es la falta de Estado. Es un problema político esencialmente y por lo tanto hay que buscar construir un Estado con gente que tiene la capacidad para hacerlo. Hay varios millones de haitianos fuera del país, esos millones de haitianos pueden hacer una gran contribución a su país y vuelven, para eso hay que facilitar la doble nacionalidad que ha sido recién aprobada en una reforma constitucional, hoy día todo haitiano ya viva afuera tenga nacionalidad canadiense o americana sigue siendo haitiano y puede invertir y puede tener propiedad cosa que no pasaba antes y puede ser elegido. Es necesario que esa díaz por haitiana vuelva entonces al país le dé al país la posibilidad de tener una clase política distinta a la que ha habido hasta ahora y un grupo de gente con capacidad de dirigir el Estado y con capacidad profesional mayor que la que ha habido hasta ahora a disposición de los haitianos. Por lo tanto hay una nota de optimismo con Martelly, pero cauteloso porque naturalmente que la falta de participación de una parte importante del país, la presencia de actores que son necesariamente difíciles, actores difíciles como los antiguos presidentes, el dictador en primer lugar de Ubalié que sigue ahí a pesar que está enfermo y el presidente Aristide que acaba de volver, que está en su casa pero que tiene una enorme influencia todavía sobre una parte importante de la población, cómo generar un cuadro de reconciliación que permita que no hayan disputas y que el Estado se consolide es la gran pregunta que va a tener que enfrentar el señor Mariano Fernández que es el nuevo representante del secretario general y jefe de las tropas de Naciones Unidas en Haití desde el próximo 15 de junio. Claro, yo creo que la minusta tiene un cambio en su rol por cuanto la situación no es la que me tocó a mí, por ejemplo enfrentar el año 2004, yo llegué a un país en una guerra civil con un cuadro en el cual habían bandas armadas que tenían armamento importante y que estaban dispuestas a enfrentarse con las tropas de Naciones Unidas, todo eso quedó en el pasado hoy día. No hay bandas armadas, el delito en Haití es muy inferior a la República Dominicana o al de Jamaica, a pesar de que la publicidad diga otra cosa. Haití tiene muy mala imagen, evidentemente, pero tengo que decir que es mucho más seguro pasearse en las calles de Puerto Príncipe que en las de Kingston, Jamaica, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día la situación no es la misma que había antes y las tropas están en condiciones de afirmar las instituciones, que es otro rol que tiene la minusta que es muy importante. Sin la minusta ahí, en Haití, es evidente que los gobiernos durarían menos porque se producirían azonadas que generarían dificultades. La minusta también necesita dar apoyo a la policía haitiana que se está desarrollando de manera importante. Y creo que la minusta puede hacer más la misión por el desarrollo haitiano. Y desde ese punto de vista, el presidente Martelly tendrá que colaborar con el nuevo jefe de la misión. América Latina tiene una experiencia particular en temas de desarrollo. Una vez un general americano que se llama Wesley Clark, que fue candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata y fue jefe de la OTAN en un momento dado, me dijo, nosotros los americanos no tenemos la menor idea de cómo producir riqueza en países pobres. Por lo tanto, los latinoamericanos deberían ser mucho más activos en asesorar y en apoyar al gobierno haitiano. Creo que esa es una tarea muy importante. Brasil tiene un papel fundamental en Haití. Yo soy partidario de que las tropas se mantengan en Haití, pero que naturalmente hay un proceso de face-out en el cual vayamos planeando la salida de a poco, pero manteniendo el apoyo a la policía haitiana y manteniendo quizás los apoyos de las compañías de ingenieros y de otros grupos más técnicos que hay entre las tropas que permiten ayudar al desarrollo de la infraestructura en Haití.